Wow, Ness on the ship Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como Sampaña Escuchándome de baña Al polo lo llano paña Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como Sampaña Escuchándome de baña Al polo lo llano paña Te lo meto en la cabaña Te viene como Sampaña Escuchándome de baña Al polo lo llano paña Te lo meto en la cabaña De ganas en la suite Tú eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandida Dale, ponte en 40 que no vaya a un 30-trip Perreño en la discoteca, la baby la conocí En Madrid le dimos corte martí Sabes de todo lo que es fine No la tiro con la vista pa' la gole Pero yo la doy Yo rimo la vista pa'l mar Ella es una diable de tinta normal Que ese booty, mami, hace fenomenal Baby, toma, pelco, si quieres mamar El baño te lo voy a meter Siento burri por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor, español Porque ella quiere hacer y deshacer Si quieres te lo meto todo lo que resta delante Baby, baby, quiero que me baile en el baño Como el problema, no como se te acaño Si tú quieres fumarte en el cielo y yo te acaño Y yo te amo, está sola en la intimidad Con la misma cara Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás Y no, está sola en la intimidad Y yo te voy a dar, te darte, darte por detrás Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te vienes como champaña Escuchándome de baña Al pololo y en la caña Te vienes como champaña Escuchándome de baña Al pololo y en la caña Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista